Xinhuan, México Automotive Trim, inició la construcción de su planta en el Parque Industrial San Francisco IV, la cual tendrá una inversión de 40 millones de dólares. En el 2018, el gobernador visitó China para presentar las ventajas competitivas de la entidad y como resultado de esta visita, unos años después, se tomó la decisión de instalar la empresa en Aguascalientes. El directivo de la empresa asiática destacó que el proyecto generará 400 empleos directos en su primera etapa, aportando la dinámica de desarrollo de la economía y perfilando la industria automotriz en México hacia las nuevas tecnologías de vanguardia, ya que su producción estará destinada a los autos de gama premium en Estados Unidos. Por su parte, el gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que Aguascalientes sigue siendo un estado atractivo para la inversión de empresas internacionales debido a factores como su paz social y el laboral, la alta calificación de su capital humano, ya que desde la educación temprana se están impulsando temas de tecnología, innovación y bilingüismo, que se consolidan en la preparación universitaria que está dirigida a la industria 4.0. Orozco Sandoval destacó, además, la privilegiada ubicación geográfica de Aguascalientes, destacada por su seguridad pública y jurídica, que da certeza a los inversionistas y promueven en la entidad un crecimiento sostenido de su economía. Con imágenes de Oscar Nueva, no para quiero noticias, Adrián Martínez.